Un truco que voy a dar muy bueno hoy, para que sepáis en qué momento os heis quedado deshidratados cuando entrenáis. El indicativo para saber que os habéis quedado deshidratados es que paréis un momento a medio entreno y de repente os trinquéis seis acuarios de una... bueno, hay una cerveza sin alcohol, pero esta es de victoria. 120 kilómetros ya, faltan 20 más, en total saldrán unos 140. Voy destrozado. El vídeo de hoy tiene que ir de YouTube y Snapchat, pero es que voy tan sudado que digo, espérate, mejor que llegue a casa. Llego a casa, me acicalo un poco, me acicalo un poco y os cuento esto de Snapchat que os quería contar. ¡Yija! ¿Enfocado? ¿Sí? Más o menos. Un poco de contraluz, pero bueno. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. San Juan al aparato, ya me he pasado un poco del estropagen por aquí. Ya no huele a vinagre, o al menos no tanto como antes. En fin, vídeo de hoy. Snapchat versus YouTube. Tengo compañeros de pantalla, es decir, en este sentido, compañeros de YouTube, que cada vez le dedican más horas, más días, más tiempo, más recurso, más afecto y más amor a Snapchat. Ejemplos, coño, Yellow Mellow, que de repente hay un día a la semana que no subo vídeo diario y yo subo cada día, pero ese día subo solo Snapchat. Otros ejemplos, gente que ha dejado absolutamente YouTube, como es el caso de Bolli, ex colaboradora de Visto, lo vi, esto tal, no sé qué, paró durante un tiempo y ahora ya lo ha retomado directamente en Snapchat. Estos casos son todavía más flagrantes en Estados Unidos, Latinoamérica, donde el tema Snapchat, es cierto que aquí ha tardado más en llegar, pero ahí lo peta y lo revienta y hay muchas marcas. De hecho, os pongo un ejemplo. A mí me pidió una acción HP este verano pasado y directamente me dijo, no, lo haremos en Snapchat. Y les dije, hostia, pero si lo verá mucha más gente en mi canal de YouTube, nos da igual, lo queremos hacer en Snapchat. Entonces, primero de todo, ¿voy a dejar YouTube por Snapchat? No. Segundo, ¿voy a dejar parcialmente YouTube por Snapchat? Ah, esto puede que sí. Y tercero, ¿voy a complementar YouTube con Snapchat? Absolutamente sí. Pues porque hay gente, seguramente la más joven, la de 13, 15, 16, 17, 21 años, que cada vez consumen más Snapchat y consumen menos YouTube. Y segundo, pues porque, joder, me gustan las cosas nuevas, me gusta reinventarme y me gusta también que vayamos haciendo cosas distintas en lugares distintos. Y Snapchat, justamente, tanto por la plataforma como por la herramienta, como por la manera de utilizarla, como por lo que te ofrece y lo que te obliga a hacer o a evitar, pues creo que permite grandes inventos. Primero de todo, uno, si vais a Snapchat y buscáis Valentí San Juan, ahí me encontraréis. Me agregáis y, por ejemplo, el entreno que aquí habéis visto muy cortito, ahí lo podéis ver entero. Es Snapchat. Venga, va, voy a poneros unas cuantas cosas, por ejemplo, para que veáis que he subido yo del entreno de hoy. Llevamos medio entrenito y lo más importante, pa llorade, pa llorade, pa llorade, gafas y compañero de viaje. ¡Hija! ¿Cómo va el entreno? ¡Pase, pase! ¿Me aprovecho yo? Sí, pase, pase. No preocuparse. ¿Bien o no? Muerto ya. A medias de 35 que vamos, ¿eh? A medias, sí. Joder, qué piernas tiene esta gente. Ay, San Juan, es que esta mierda es vertical. Esto es así. Señores, ya podemos irnos acostumbrando, aunque nos pese, los que somos viejos como yo y que vimos primero el 4.3, luego el 16.9, nos acostumbramos al 16.9, al panorámico, cada vez más el audiovisual va a ser vertical. Snapchat lo ha hecho así, los móviles lo han hecho así y creo que no va a haber vuelta atrás. Segundo, Snapchat es una red social solo para móviles, donde lo único que puedes hacer, resumiendo mucho, es subir fotos o subir vídeos y los vídeos van a tener un máximo de 10 segundos cada uno de estos vídeos y tanto las fotos como los vídeos van a durar en tu historia, es decir, lo que vendría a ser tu timeline público, 24 horas. Al cabo de 24 horas, así como en Twitter y en Facebook tienes la opción de retuitear o de compartir, aquí no. Es decir, solo va a haber eso la gente que te esté siguiendo directamente, lo cual te da una sensación como de privacidad, falsa privacidad, pero dices, bueno, esto solo lo verán los míos. Entonces, ¿sólo puedo subir vídeos de 10 segundos? Sí, cada, por así decirlo, micro vídeo dura 10 segundos, pero tu historia, ya antes he hecho referencia a esto, puede durar todo lo que tú quieras. ¿Qué es tu historia? Bueno, aquí vamos a explicar que es una de las cosas que más me gusta o que mejor ha resuelto Snapchat. Snapchat permite que es como, imaginaos un vídeo diario de los de Valentí, ¿no? Un blog, donde suceden 10 cosas distintas. Claro, si tú quieres ver ese blog de Valentí, tienes que esperarte a que Valentí lo cuelgue a las 7, 8 o 9 de la noche y cuando lo ves, ves todo el día de Valentí, desde lo que ha colgado a las 7 de la mañana hasta lo que ha colgado a las 10 de la noche. Esto en YouTube, ¿no? Porque yo lo compacto en un vídeo y ahí lo veis. El story sería este vídeo compacto, ¿vale? De Valentí. Y los micro vídeos son como cada fragmento de las partes de los días que cuelga Valentí, es decir, las mini escenas dentro de esta historia. ¿Qué es lo bueno que tiene Snapchat? Que para que una persona que me sigue pueda ver cada una de estas micro historias, no tiene que esperar a que la historia entera esté acabada, sino que cada vez que yo subo un vídeo de segundos, o de 5, de 7, de lo que sea, o una foto, esa persona que me está siguiendo se le va añadiendo a su feed y de repente ve ahí ese vídeo que he subido de 10 segundos. Si al cabo de un minuto subo otro, él lo ve. Si al cabo de un minuto subo otro, él lo ve. Y si de repente hay una persona que durante todo el día no se conecta o que se espera a la noche a ver el vídeo, cuando entre a ver el vídeo, no es que tendrá que ir saltando y le saldrá uno mío y el siguiente que ha puesto Pepe y el siguiente de Carlos y el siguiente mío y tal, por orden cronológico, sino que cuando consuma mi historia, la verá entera como si estuviera viendo mi vídeo, blog, diario que subo a YouTube. ¿Me he explicado? O fatal. Es decir, combina dos cosas que están muy bien. El tiempo real o casi real, es decir, casi directo. Cada vez que yo subo algo, él lo puede ver en ese momento. Y combina esta especie de ilusión compacta de película que tiene YouTube, que es que a medida que yo voy subiendo cosas, eso lo añade a una historia y cuando alguien que me sigue le da esa historia, lo ve todo de seguido. Cuando me di cuenta que Snapchat lo iba a petar o que lo estaba petando y aquí en España. Yo la primera vez que supe de Snapchat era hace cinco años. En esa época, en Estados Unidos, los chavales entre ellos, tú directamente mandabas una foto a otro, esa foto duraba tres segundos y desaparecía. ¿Y qué hacían? Pues lo típico, tetas, rabos, no sé qué, le echo la foto a este y tal. Porque eso desaparecía y eso no salía del one to one. Bueno, ahora que de repente cuando tú subes el vídeo y decides si lo mandas solo a uno o lo mandas a toda la gente que te sigue, es decir, lo añades a tu historia para que de forma pública todo el mundo que te está siguiendo lo pueda ver, eso dura 24 horas, con lo cual ya no es tan efímero. Pero cuando yo me di cuenta que esto lo estaba petando es cuando de repente, en las giras, yo qué sé, a cada ciudad que hacemos vienen 300 personas. Pues por ejemplo, estábamos en Granada y de las 300 personas había 15, 20 o 25 chavalines, es decir, gente joven que tienen 13, 15, 17, 20, 21 años, que de repente cuando me pedían la foto, no me pedían la foto desde la cámara del móvil, ya me la pedían, no, foto para Snapchat, ya la hacían directamente para Snapchat. O Valentí, grábame un vídeo y en lugar de grabarlo directamente con la cámara, lo grababan con la aplicación ya directamente de Snapchat. Y entonces empecé a decir, hostia. Motivos por los cuales lo peta Snapchat. Una, porque creo que se parece mucho al móvil, es decir, es vertical, puede ser feo, pero puede ser bonito. Y hemos pasado una época de postureo absoluto en Instagram de ¡Ay, qué guapo, ay, qué bonito! Ahora raro tocarlo, ahora la foto así, ahora tal, ahora no sé qué. Y Snapchat, es verdad, ¿eh? Puedes dibujar encima de la foto, puedes no sé qué, ¿verdad? Pero yo creo que cada vez prima más el ¡Ah, venga, va! Me río aquí, hago un poco el tal, no sé qué. Y se acabó el postureo. Otro de los motivos, esta especie de falsa privacidad que te da la sensación de decir ¡Ey, esto queda aquí entre mi grupillo y no saldrá más! Tres, esta extraña combinación de tiempo real o de tiempo casi irreal, es decir, lo que va subiendo más de que luego quede la historia compactada como si fuera un daily videoblog. Cuatro, a la que haces un vídeo para YouTube y ya de repente ¡Uy, montar, pasarlo del móvil aquí, luego volcarlo, luego no sé qué! Aquí, pim, pam, pum, clac, enviar y ya está. Y creo que todos estos elementos son lo que hacen que se parezca lo más posible a que cuando tú estás en un concierto y grabas algo y te lo dejas en el móvil y ahí se queda, pero lo compartes. Bueno, no sé, digo yo. ¿Por qué creéis vosotros, sobre todo los más jóvenes? Dejadlo aquí en comentarios. ¿Por qué creéis que triunfa Snapchat? ¿Y por qué creéis que Snapchat en Estados Unidos o en LATAM, y probablemente aquí acabe pasando lo mismo, se acabe comiendo gran parte del público de Instagram y a no hablar de Twitter y, sin duda, ya ni hablar de Facebook. Así que, bueno, señores, esto es Snapchat. Me gustaría que me siguierais, Valentí San Juan. ¿Y qué subo yo ahí? Pues cada día, como cuando yo me voy a entrenar, normalmente no me llevo una cámara, lo que hago es me llevo el móvil y durante la hora y pico que estoy entrenando, cuento cuatro trucos que estoy entrenando, alguna anécdota y alguna cosilla. Entonces, una buena manera de complementar los vídeos de YouTube es mi Snapchat, ¿eh? ¿Qué? ¿Queréis seguirme? Ahí salgo más guapo, ¿eh? Bueno, claro, como es vertical, salgo un poquitín más estilizado. No, salgo igual de gordo.